Tropicana, la la la, Tropicana, la la la, Tropicana, la que te gusta, escucha. El sol, la luna. Hamburguesa. Ensaladas. La noche. La noche. La noche. De cualquier manera. Como quiera, como quiera. Richie, pues, en aquel tiempo, pues, tendía a usar cosas que hoy día no usa. Y un día, tocando el piano grande, el grande, porque no era como ahora que son los tipos, el piano, el piano grande. Se cayó y los pies quedaron en las teclas. El Godfather, padrino. Estoy de acuerdo. El sonido bestial. Richie, rey para mí. Bueno, para mí, el rey de la música latina siempre fue Tito Puente. Bueno, yo opino que el reggaetón y el rap y todo esto es el corazón del pueblo. Siento que el pueblo está un poquito molesto, un poquito con problemas, porque a veces las letras son difíciles, pero es lo que tienen en su corazón. Bueno, yo respeto cualquier obra musical, porque para mí toda obra musical es una obra de arte. Bueno, yo diría que hay que aprender bien a hacer lo que haces. Si canta, apréndete a cantar bien. Si toca el piano, aprende a tocar bien. Tienes que saber que va a ser mucho, mucho trabajo, pero no puedes desanimarte. Por muchas puertas que se te cierren en la cara, tú vete y ábrete otra puerta, sigue adelante y vas a tener el éxito. Cuando alguien le preguntó, ¿cómo llego a Carnegie Hall? Y el taxista le dijo, practica mucho. Bueno, yo soy de la vieja guardia. Estoy aprendiendo un poquito del Facebook. El Instagram todavía no ha entrado. Para mí ninguno. Yo tengo a alguien, le pago para que me haga eso. Bueno, yo le doy gracias a Dios que puedo seguir haciendo música, porque a mí me fascina. Pero en esta etapa yo quisiera poder trabajar, como ayudar a gente joven, ser un mentor, darle una inspiración positiva para la vida y sentirme que cuando me fui, por lo menos ayudé a otra gente que pudieran echar para adelante y tener éxito. Yo quiero todavía seguir haciendo la carrera que Dios me ha encomendado hacer, poder correrla para cuando esté en su presencia, Él me diga, bien hecho, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, aquí yo soy Richie Ray. Y yo soy Bobby Cruz. Y mandamos un saludo bien grande para la Tropicana. La más bacana. Tropicana, la la la, Tropicana, la la la, Tropicana, la que te gusta escuchar.